Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pedro, ¿qué tal? De Fine Music. Estamos acá con Pedro, el representante de Fine Music, que está trayendo a Red Hot Chili Peppers. ¿Qué es, para que sepan el público, qué es Fine Music? Fine Music es una empresa promotora de espectáculos, específicamente espectáculos internacionales, aunque hemos hecho grupos locales también. Nos dedicamos a presentar shows, básicamente shows grandes, de todo tipo, realmente el género para nosotros puede ser cualquiera. Somos una empresa que fuera de ser una empresa de negocios, digamos, muchos de nosotros somos músicos, estamos muy ligados directamente a la música, de ser fans hasta ser músicos, ser promotores, organizadores, negociantes. Diga, ¿cómo se sienten ser el telonero de acá del gran concierto de los Red Hot Chili Peppers acá en el Estadio Nacional? Los primeros que van a dar el concierto. Para nosotros sí es muy importante ser los primeros en inaugurar un espectáculo de nivel internacional en el Estadio, ¿no? El Estadio Nacional ha sido renovado casi al 100%. Si puedes fijarte, no hay, ya no hay graderías de cemento solamente, ahora todo de butacas, tienes palcos, tienes una cancha de primera, tienes una pista atlética de primer orden, ya estamos hablando de un estadio en donde se ha invertido mucho dinero, mucho trabajo y que probablemente esté dentro de los estadios más importantes de Sudamérica. Para nosotros es primero un placer y después también un honor, ya primero un honor y luego un placer estar aquí presentando un show de estas características como Red Hot Chili Peppers, por primera vez en el Perú, un disco nuevo y luego de muchos años que no salen de gira, ¿no? O sea que imagínate, estamos, no entramos en el pellejo. Y dime, este, ¿qué medidas han tomado para el concierto? ¿Qué medidas de seguridad? Bueno, las medidas de seguridad que siempre tomamos son bastante fuertes, ¿no? O sea, contamos con una buena cantidad de efectivos, tanto policiales como de seguridad privada, bomberos, médicos y obviamente hacemos todo un análisis del estadio, hacemos un análisis de todo lo que pueda pasar y en base a eso hacemos un plan, ¿no? Un plan de seguridad. La distribución que va a hacer en el concierto, ¿cuál es? La distribución de las áreas del concierto son tres áreas en la cancha. La zona red, que es la primera zona que está más pegada al escenario. El escenario está ubicado en la tribuna sur del estadio. Luego viene la primera zona, que es la zona red. La segunda zona, que es la zona hot, que es la zona intermedia en la cancha. La zona chili, que es la zona atrás. Y la zona peppers, que es, viene a ser la zona de la tribuna norte, ¿no? Y aparte de eso, tienen hasta dos tribunas laterales, que son occidente y oriente, que a su vez están divididas cada una en alta y baja. ¿En dónde, si la gente quiere comprar las entradas de los parrejos chili peppers, dónde lo pueden encontrar? Las entradas han salido a la gente el día 9 de julio. Ya están vendiéndose en los módulos de teletiquet de WOM y Metro. Tienen un descuento del 25% cuando la compras con tu tarjeta Ripple. Y este 25% va a durar hasta el 31 de julio. ¿Qué otras, qué tienen para el futuro? ¿Qué otras miras de otras bandas tienen? Bueno, nosotros siempre estamos trabajando, ¿no? Siempre estamos presentando nuevas propuestas a gente para comprar nuevos shows. En este momento no te podría definir ninguna. Pero sí, tenemos algunas cosas interesantes para el segundo semestre del año. Estamos esperando simplemente que nos den respuestas y ver de qué manera acomodamos nuestro calendario para poder hacer todo. Hablando de Five Music, por ejemplo, Five Music tiene que ver solamente con la llegada de los Red Hot acá a Lima, o también está comprometido, digamos, con el resto de la gira en Latinoamérica de los Red Hot Chili Peppers en esta ocasión. No, nosotros solamente hacemos el show que se va a dar a cabo aquí. O sea, nosotros somos una empresa local, tenemos un socio fuera, ese socio obviamente tiene otros socios en la región, pero para este show somos nosotros los que lo realizamos. Y hablando del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, más o menos, ellos se van a enfocar básicamente en ese nuevo álbum promocional o también van a tocar esos temas antiguos, los temas ya muy rankeados que ellos tienen, ¿no? Como California Cage y los demás temas que tienen. Sí, bueno, siempre hay un enfoque en el disco nuevo, ¿no? Porque tú sales a vender tu nuevo producto. Tomando en cuenta que Perú es un país donde no han venido nunca a tocar, obviamente el repertorio de esta noche van a presentar, va a ser un repertorio bastante variado que contemple los discos anteriores, en su etapa probablemente básicamente de los 90s y de los 2000, donde están pues entre los 1000 Californication, By The Way, de Christina Mathers, 1000, que es de los 90s y así hasta los 80s. Probablemente saquen alguna por ahí, de las primeras, ¿no? Este, hay una variación en el line-up del grupo, ¿no? En el, ¿cómo se llama esto? En el, con el tema de los, de los, de los, me bloqueé. Con el tema de los integrantes, ¿no? Hay un nuevo guitarrista. Ah, sí, sí, estábamos. ¿No? Josh Kringhofer, que sí. Es un nuevo guitarrista, porque John Fusciante ha tomado la decisión de seguir por su lado, pero Fusciante es un tipo que va y viene, y lo sabemos, lo que seguimos al grupo, ha estado Dave Navarro también en la banda, James Addiction, y ahora le toca a este muchacho, Josh. Nosotros, obviamente, estamos felices de que ganan los Chili Peppers, esa es la formación actual, esa es la formación del disco, y eso es lo que ellos están vendiendo ahora, es respetable, si el guitarrista, ¿hay escuchado comentarios de que fue a Fusciante? Bueno, si el guitarrista está ahí, es por algo. No, por. No, o sea, debe tener el nivel y la calidad necesaria, por lo menos, para poder tocar con ellos, y que, como, lo acoja, ¿no? Ya, aparte, en ese caso, me imagino que este nuevo guitarrista, también, de repente, es un muchacho más joven que ellos, y apuestamente tiene una trayectoria, después de 30 años, tiene seguidores de muchas generaciones, ¿no? Por ejemplo, me imagino que este, en este caso, este guitarrista puede poner la cota juvenil, digamos, este, hablando... Le puede dar una onda distinta, también, ¿no? No, aparte de eso, por ejemplo, hoy en día, hay nuevos seguidores también de los Red Pop, no solamente es que hay gente de 17, 18, 20 años, Yo creo que, mira, el arraigo hacia una banda, y es comprensible, todos tenemos nuestras bandas favoritas, este, y especialmente los integrantes, siempre hay, oye, pero este guitarrista, tú lo puedes comparar con el otro, yo creo que todos siempre aportan, de alguna manera, la mejor manera de saberlo, es venirnos a ver, confiar en que la banda, pues, toma buenas decisiones, como dices tú, puede haber un aporte de este muchacho, nuevo, con una nueva onda, con un nuevo sonido, obviamente va a tener que amoldarse a lo que ya se ha hecho también, pero, creo que hay que tener la mente abierta, ¿no? La apertura mental es importante en la música, porque si no nos estancamos, si nos quedamos ahí, y, en nuestro medio, este, si bien estamos teniendo bandas que toda la vida quisimos tener, también va a haber un momento que van a tener que venir las bandas nuevas, y la gente no se puede solamente enfrascar y escuchar las bandas de antes y lo mejor de los ochentos, ¿no? O sea, con bandas nuevas también vienen integrantes nuevos, nuevas propuestas, y creo que mientras más abiertos seamos, más rápido avanzaremos. Pedro, para terminar, ¿qué expectativas tienes del concierto? Este... Muchas, altas, hemos hecho un gran esfuerzo para que vengan los Chili Peppers acá, el Red Cross Chili Peppers, con el nombre completo, eh, es una negociación larga, hemos empezado esto en meses de año, eh, hay muchas variantes, variables y variantes, que estamos, hay que tomar en cuenta, estamos inaugurando un estadio, estamos teniendo una banda de primer nivel, ¿no? Eh, la gente nos está esperando, nosotros también, así que, por suerte, y también porque, bueno, así, así tiene que ser, las ventas están bien, estamos tranquilos, eh, y esperemos que sigan así, sigan así, que tengamos un show, este, un show de, de, de buena calidad, un show que nos permita hacer más shows en el futuro, porque la idea justamente de nosotros como empresa, no es solamente hacer un buen negocio, sino es hacer un negocio que sirva de plataforma, a otros negocios, que puedan hacer que la gente pueda recibir más, más, más artistas, porque si nos estancamos, quedamos ahí, no traemos más, así que, mientras más nos vaya, mejor nos vaya a nosotros, mejor le vaya a nuestra competencia, mejor nos va a ir a todos, claro, y no traemos más,